¡Eh! Sorprendida e impactada fue como Lorena Herrera confesó estar tras ver la anatomía de Saga en el polémico video íntimo que se filtró en redes sociales, y el cual ha dado la vuelta al mundo. Ay, ya lo acabo de ver ahorita y estoy enamorada. ¡Ah! Oye, Paola, Paola tiene buen marido. Muy bueno, la verdad, sí. Felicidades a Paola. Sobre los rumores que aseguran el video no era para la esposa del exfutbolista, Lorena dijo. Chiste es que, pues, está bien dotado el señor. Y de lejos. Bueno, yo lo único que puedo decir es que las mujeres lo agradecimos. Patriz confesó si es que ella ha recibido este tipo de cintas subidas de tono. En mis tiempos más juveniles que hacía uno estupideces, sí. Ya no. No, no, no. La verdad es que son cosas que a veces no entiendo. O sea, puedo entender de alguien más joven que hagamos ese tipo de cosas, pero pues los años te van, ¿no? Haciendo decir, bueno, ese tipo de cosas no. Y ahora con las redes y que si hay hackers. O sea, ya hemos visto de algunos otros famosos que se han sabido de algunos videos. Y es algo muy difícil y muy delicado de afrontar, muy vergonzoso, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué lo haces, no? Hace unas semanas, Lorena se integró al elenco de la puesta en escena Las Arpías, donde comparte créditos con Victoria Rufo, Maribel Guardia y Ninel Conde, por mencionar algunas. Hecho que revivió el supuesto pleito de hace años con el bombón asesino. Y al preguntarle si era cierto que no se pueden ver ni en pintura, respondió. No, es que alternamos al personaje. Sí, no, ella y yo no nos vemos las caras nunca. Ay, no, ese chisme ya lleva demasiado tiempo y los que lo han alimentado durante tantos años son ustedes. Y yo luego le doy un poquito de cuerda y contesto sus preguntas y lo sigo alimentando. No hay ni amistad ni enemistad, no hay nada. La amistad se da o no se da y punto. Finalmente, la también cantante celebró el éxito de su más reciente sencillo, Soy la Más, así como el buen recibimiento del reality donde fue conductora y concluyó este miércoles. Agradecida con esta, ¿cómo se llama? Pues primer temporada, con la gente que la ha seguido, ha sido todo un éxito. Yo muy contenta de estar aquí de conductora, feliz con los comentarios, feliz por el éxito que ha sido. Vamos a grabar ya la final, no sé si habrá una segunda temporada, ya lo veremos. Stephanie Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias.